¡Vito! Yo hago la compi, me parece que hoy se viene alta lluvia Entonces puede ser, te enfrentas con la tormenta Lo hago bien tranquilo y tarda, nunca lo incrementa Entonces puede ser, porque no hay carmienta Tampoco lo que hace, tampoco lo implementa Entonces vos sabés que en el peor improvisación Todo el pa' mí el rap es vida y para vos solo es infusión Entonces... ¡Vo! 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 Seguramente yo me encuentro tranquilo y la agoté Hermano, el reto del freestyle no rebote Me dice que yo tengo dañada la conciencia Dentro de experiencias y todas las pierdas que pasé ¡Vo! 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 Me parece que yo corri más tranquilo, soy ator Si quieren un buen flow, porque yo lo traigo tranquilo Tengo estilo Jackie, solo que yo doy el show ¡Vo! 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 Como se llama alto un flow, negro, si quieres hacerlo Bien tranquilo y decidirlo Hablo del negro, yo te rompo el trate De rango negro, al toco el trate ¿Ya? Eso es improvisación Tengo sin poder rapar conmigo, yo lo hago, tengo razón Hermano, esto es flexivo, pero no me importa si el rap yo es el objetivo Pues lo tomas como un flow ¡Vo! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.